Oigan, ¿quieren oír la canción que traigo pegada desde hace semanas? No, no quiero nada de nada. Ay, ¿qué tiene? ¡Es un clásico! Horrible. Ah, estoy tratando de acordarme del nombre. Creo que es... You're My Muse-sium. No, es You're My Muse-sium. Es muy claro. Ah, es esa que va... ¡Ay, Jack! ¡Cállate! Ay, al príncipe del pop ya le dio pena. ¡Ustedes no saben nada de música! Ya, ya, es. Solo estamos bromeando. ¿Verdad, Kane? Ah, sí. Sí, supongo. Es medio pegajosa. Si te gustan esas porquerías. Sí, pegajosa. La canción sigue siendo mega popular. Estoy seguro de que Fel aún tiene un póster tuyo en su cu... ¿Qué fue eso? ¡Fel me dio un almohadazo! Amigo, chill. No tiene nada de malo ser super fan. ¡Ah! ¡Ya! ¡Quítenmelo! ¿Qué? Ay, perdón. Sí, es que tu micrófono se está cortando. No es cierto. No, Afelios. Suelta esos peluches. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ay, menos mal que no se acordaron de que el póster lo tengo yo. Y luego, solo ingieres la cucharada completa. ¡Una y ya está! ¿Qué? ¿Un suplemento sin líquidos? No, amigo. Eso es... ¡Ah! ¡Asqueroso! Te acostumbras. No porque puedas hacerlo, quiere decir que debas hacerlo. Díselo a mis músculos. Logré un nuevo récord personal. ¿Qué pasó, basuras? ¿No tendrías que estar en la cocina ahorita mismo? ¿Y tú qué eres, mi papá? Yone te va a matar, amigo. No, si ustedes no le dicen nada. Además, está en el estudio jugando al DJ con sampleos de autos o no sé qué. No se dará cuenta. ¡Ah! No lo sé. No me hagas sentir mal. ¿Y a todo esto qué hace, nerds? ¡Oh! ¡Bro! Estamos comparando notas. ¿Notas de canciones? Notas para el gym, obvio. ¿Qué? Recetas de suplementos, rutinas, levantamiento... Estiramiento estático, batidos, estiramiento dinámico... Calisthenia... Eso lo acabas de inventar. ¡Consejos! ¿Una repetición máxima, macros? Ok, ok. Ya entendí. ¡Oh! ¡Kane! ¿Por qué no te unes a nuestra próxima sesión? ¿Ah? ¿Qué? No es mala idea. Empezaremos con lo básico. 110 kilos de peso muerto. ¿Cómo ves, Ed? Ah, sí. Buen calentamiento para principiantes. Ah, déjenme en paz. Me debes una, Yone. Solo si de verdad lava los platos. ¿Qué parece? Bueno, recuérdame enviarte la receta del batido de pastel, Seth. Tiene unos 80 gramos de proteína. Ah, excelente. Gracias, amigo.